Fundamentales en que se haya metido en partido Valencia Vásquez. Leo Meindel, balón interior, vaya pase para Kyle Alexander, mucha calidad del brasileño. Cristian Allenga protege el balón, Leo Meindel por un lado, por el otro, vaya giro de Leo Meindel, tremendo Leo Meindel. Protegiendo la pelota, Leo Meindel por un lado, por el otro, vuela el triple de Meindel, para adentro el brasileño Leo Meindel. Pero esto se agota, 6 segundos, se la tendrá que jugar Leo Meindel de 3, segundo triple consecutivo para Leo Meindel.